Hola hermosa gente, bienvenidos a una lección más, a la misión de Amura, quinto curso avanzado. Hoy tenemos la lección 11, la vibración superior de voluntad, acción de la palabra superior, necesidad kármica, pago kármico. Pero antes de comenzar, vamos a la invocación al Cristo. Quisiera antes de comenzar con la invocación, agradecerles, agradecerles tanto, muchísimo, por estar conmigo en este viaje hacia la unión de los hombres y la humanidad. Para unirlos en todos en el amor, unirnos todos en el amor, lo haremos de conseguir algún día y debemos comenzar de alguna manera. Así que yo les agradezco que estén conmigo y que juntos aprendamos a cómo hacerlo. Ahora sí, vamos a la invocación al Cristo y comenzamos con la lección 11. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse a tantos plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Durante el desarrollo de los temas del conocimiento que nos está llegando, solemos encontrar las palabras vibración superior de voluntad y en varias oportunidades han pedido a los estudiantes que se les aclarara el concepto, el cual no debe ser confundido con el de voluntad espiritual, es decir, con la voluntad del espíritu o todo, ni con el de voluntad superior, es decir, con la voluntad que expresa la partícula espiritual o alma. La vibración superior de voluntad es tarea amorosa que realizan seres superiores que guían a los seres de menor evolución. En las chispas divinas y en los soplos espirituales, la vibración superior de voluntad fortalece la vibración voluntad de los futuros seres y actúa en todas las etapas de su involución hasta que llegan a adquirir conciencia de bien y de mal. Permanece siempre unida a la voluntad del ser, fortaleciéndola cuando el ser actúa de acuerdo con la ley. Pregunta ¿Podría darnos un concepto de la acción de la palabra superior en nosotros? Explicación Cuando la palabra superior, cargada de vibración sutilísima, penetra en nuestra mente y en nuestra alma, la verdad penetra en nosotros a través de esa vibración de forma que es la palabra. La palabra es una forma imponderable que, sin embargo, ejerce una intensa acción en nuestra vida de seres encarnados. Es un conjunto de vibraciones que pueden recibir influencia de lo alto o de lo abajo, de lo bajo, perdón. Un conjunto de vibraciones que pueden realizar constructivamente o destructivamente. Un conjunto de vibraciones que el hombre puede utilizar de acuerdo con su voluntad en bien o en mal. A través de los siglos y de los milenios, la palabra fue siempre un elemento de intensa acción. Y podemos decir que los seres inmediatamente inferiores al ser humano tienen palabra, aunque su palabra no tenga la misma forma que la nuestra. La palabra es vibración que también emiten los animales. Por lo tanto, ellos tienen su propia palabra, de forma que podríamos calificar de más sutil que la palabra nuestra, pues no ha llegado a la forma concreta de palabra humana. Esa vibración tiene menos fuerza que la nuestra porque la palabra del ser humano, si bien es más concreta en su forma, tiene esencia superior a lo que llamaríamos la palabra del animal. A través de la vibración que denominamos palabra en un reino u otro, se transmite la emoción, se expresan deseos y necesidades, se llama, se atrae, se censura, se rechaza y en los humanos se transmiten ideas y conceptos. Por lo tanto, la palabra es un elemento que debe ser cuidado permanentemente, un elemento que debe ser utilizado solo con el sentido exacto de la responsabilidad que significa su uso, un elemento del que hemos sido provistos para emplearlo solamente en el bien. Todas las emociones, todos los pensamientos humanos pueden expresarse a través de la palabra, sin embargo, la palabra no tiene forma visible, pues la escritura representa la palabra, pero no es la palabra. Pregunta. ¿Cuál es la exacta relación palabra-conocimiento espiritual? Explicación. Mientras la palabra es una forma muy limitada, el conocimiento espiritual es de expansión cada vez mayor. A medida que se adquiere conocimiento, la mente se expande y llega un momento en que nos encontramos sin términos, sin palabras para expresar un aspecto de la verdad y debemos emplear vocablos que nos pueden inducir a errores de interpretación por la limitación de lo que pueden expresar. Perifrasis significa, es una figura literaria en la cual, para expresar un concepto o una idea, se dan rodeos o son usadas más palabras de la que convencionalmente hubieran sido necesarias para transmitir el mensaje. Ese es el significado de perifrasis. En caso de que no lo sepan, yo no lo sabía y por eso creo que es conveniente que todos entendamos las palabras que se van presentando en las lecciones. y a comparaciones que nos ayudan y nos preparan para comprender más adelante o en meditación, pues nuestra mente no nos permite esa actitud en la interpretación del conocimiento de la verdad. Pregunta, ¿hay planetas donde ya no existe la palabra? Ahora sí. Explicación, sí, hay planetas donde la palabra ha sido ya reemplazada por sonidos. No olvidemos que el proceso de su utilización de la forma abarca todo. Pregunta, ¿cómo se interpreta entonces la verdad? Explicación, la verdad solo es posible interpretarla por la sensación del espíritu en el espacio, donde no existe la presión ni la limitación de la materia. Pensemos cuánta limitación debemos nosotros superar para llegar a expresar y a interpretar algo de la verdad, además de la incapacidad de la mente, de la densidad vibratoria de este plano, de la dificultad de no tener palabras adecuadas, de los inconvenientes de interpretación, no solo mental, sino también sensorial superior, todo debido al punto en que aún se encuentran el planeta y su humanidad. Cuando todo se haya sutilizado, la mente será más sutil y las palabras serán también más sutiles. Serán sonidos armoniosos o habrá otras cosas que ahora no podemos siquiera imaginar, que irán dando al humano sensaciones y entonces no habrá necesidad de que la mente humana forma ideas propias sobre la verdad, porque primará la sensación espiritual y el hombre obtendrá una interpretación más exacta. Esto es lo que ocurre en mundos en los que la sutilización ya es avanzada. Ahora, si me permiten, voy a tomar un poco de agua. Gracias. Perdón, gracias. La palabra es una forma y tiene un contenido que es lo que procura expresar. En las palabras de la enseñanza espiritual, ese aspecto esencial es espiritual. Si meditamos una frase o un concepto de la enseñanza, nuestra mente en vibración más libre y afín con la mente superior puede comprender mejor, asimilar mejor el contenido espiritual de las palabras, pero para ello es necesario eliminar toda la presión mental y sensorial que nos interfiere. Si en la palabra prescindimos de la forma, podremos comprender mejor su contenido. Por eso, la meditación permite comprender mejor, porque eliminamos la forma de la palabra y vamos hacia la esencia espiritual de ella. Y esa esencia espiritual está más en consonancia con nuestra vibración superior. Cuando nuestra mente se ha entregado a la vibración superior, vibra en afinidad con nuestra vibración superior y, entonces, recibe con mayor claridad el concepto y lo traduce en ideas, que luego expresa de acuerdo con su propia capacidad. Pregunta, ¿verdad y conocimiento son sinónimos? Explicación, no. La verdad es Dios, es verdad. A través del conocimiento vemos comprendiendo, vamos comprendiendo la verdad paulatinamente. Cuando asimilamos el conocimiento de la verdad, cuando lo realizamos en nosotros mismos, transformándolo en superaciones logradas y nuestra partícula espiritual lo recibe y a través de ella nuestro espíritu lo absorbe, se transforma en sabiduría, que ya nunca nos abandona. En cambio, si el conocimiento es puramente mental, nos abandona, porque el aspecto mental humano es transitorio. Mis queridos, vamos a un pequeño corte y venimos enseguida. Gracias.